Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar los materiales para manualidades y scrapbooking que me ha enviado la marca Artemio para tutoriales de julio y agosto. Te dejaré los enlaces a cada producto en la cajita de información del vídeo, además de un código de descuento para que lo utilices en tus compras. Y ya sin más, vamos con el vídeo. Este es un reloj para decorar de 30 cm x 30 cm, incluye la aguja y el mecanismo. Podemos quitar la aguja y el mecanismo para trabajar y después volver a ponérselo. Este es un álbum de scrap de un tamaño de 20 x 20 cm con 40 hojas de 140 gramos por metro cuadrado, bastante gorditas y además tiene cierre de lazo. Es perfecto para decorar y regalar, por ejemplo, en una primera comunión o en un bautizo. Si aún no te atreves a hacer tus propios álbumes de scrap, este álbum es el tuyo. Estas tres perforadoras, esta que perfora el borde y hace este dibujo tan bonito. También esta que hace este dibujo en la esquina, a ver si lo podéis ver, este dibujito en la esquina de los papeles. Y esta que troquela cuadraditos. Este roll de pegamento, para pegar las fotos y pegar tarjetas. Este recambio, para la pizalla de la marca Artemio, que tiene un precio estupendo. Este sellito de comunión, que es súper bonito y de madera, me encantan los sellos de madera. Y esto es un paquete con tres brochas o paletinas de diferentes medidas, anchas y planas, perfectas para el decoupage. Este paquetito tiene letras de madera de un centímetro y medio. Tiene un montón, tiene, veis, hasta números. Este es un pack con números de dos centímetros, numeritos de madera. Estos son brads, que vienen en colores metálicos y en dos tamaños diferentes. Tienen los más grandes y los más pequeñitos. Tienen forma de tornillo. Y estas son las perlitas, que me encantan y se las pongo a un montón de trabajos. Esta me ha gustado muchísimo, en tonos azules y verdes. También tiene algún dorado. Y la rosita y salmón, que la utilizo mucho. Y también un juego de perlas de color blanco, que suelo también utilizar bastante. Esto es un rollo de tela de lona o tela de artillera, que mide 10 centímetros de ancho por un metro. Y esto es un rollo de cinta adhesiva de lino. Tela de lino, pero también es cinta adhesiva. Esto es una tabla de madera con termómetro, que mide 23 por 13 por un centímetro de alta. E ideal para trabajos de decoupage, pirograbado o pintura libre. Esta es la colección Rainbow, que tiene un montón de unicornios, súper bonita. Y lleva 20 diseños y dos papeles por diseño. O sea, lleva 40 hojas. En un gramaje de 100 gramos por metro cuadrado. Y en una medida de 30 y medio por 30 y medio. Os la voy a enseñar para que veáis qué preciosidad. Tiene unos colores preciosos, pastel y muchos unicornios. ¿Veis? Precioso. Y ya llegando aquí, tiene de nuevo los mismos papeles que hemos visto anteriormente. ¿Veis? Dos hojas de cada diseño. Esta es una de las colecciones nuevas de Artemio, que se llama Lovely Swan. Son 30 diseños a dos hojas por diseño. O sea, tiene 60 hojas. Un gramaje de 170 gramos por metro cuadrado. Más gorditas que las anteriores. En una medida de 30 y medio por 30 y medio. Vienen en colores muy suavitos y con la temática de los fitness. Con este stack te pueden salir un montón de proyectos, porque traes 60 hojas. Y además un gramaje bastante bueno. Estos son una muestra de diferentes tipos de papeles que también tiene Artemio. Para complementar, digamos, las colecciones de papel de scrap. Y bueno, tenía muchas ganas de probarlo. Y he pedido una muestra para verlo y tenerlo en la mano. Esto es papel vegetal, o velum. Como veis, muy bonito. El diseño con unos pespuntes de color azul. Y muy buena calidad. Estos son acetatos. He cogido dos iguales de la colección Lovely Swan. Que es la de los fitness. También he cogido este papel vegetal, o velum. En color rosa. Con unas estrellitas así muy suaves. Este también en color rosa. Con unas estrellitas, pero en otro formato. Otro diseño. Este, que es color blanco. También papel vegetal, o velum. Con foil en dorado. En forma de estrellitas. Este también es de la colección Lovely Swan. La de los fitness. Y este blanco, que viene a continuación también. Tiene unas coronas así como en foil dorado. También muy bonitas. Este viene con foil en color cove. Es papel velum, pero con foil. Y ahora, estos son papel, bueno, parece tela. Es como tela, por detrás es como tela. Y por delante, imitación a cuero. He cogido diferentes colores, pero hay muchos más. Y ya os digo, la textura es como igual que el cuero. Como si fuera cuero. Color blanco, color rosa, berenjena. El color azul también, azul claro. ¿Veis? Parece completamente, y por detrás tela. Esto para encuadernar un lomo de algún álbum. No sé, ya veré la utilidad que le voy a dar. Color beige, rosita salmón. En rosa mucho más fuerte. Otro rosita. Me gustan mucho los rosas. He cogido varios tonos. Este es color, no sé, color crema. Esto es una caja de madera para herramientas que mide 30 por 16,5 por 20 centímetros. Tenía muchas ganas de decorar esta caja. Y los tutoriales con este material lo vais a ver a partir de finales de julio, primeros de agosto. Así que prepararos porque vamos a tener un verano muy movidito. Y por último tenemos la cajonera de madera con tres cajones, que no me cabía en la mesa de trabajo, por eso la estáis viendo aquí. Y mide 34,5 por 34 por 15,5 de alto. Como veis, perfecta para guardar papeles de scrap. Y hasta aquí el haul de material de la marca Artenio. Recuerda que te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo y además un código de descuento. No te olvides dejar un comentario, darle a like, suscribirte si no lo has hecho aún y compartir el vídeo en tus redes sociales. Y ya me despido, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Un besito muy fuerte. ¡Gracias!